¿Están cansados de desayunar siempre lo mismo? ¡Sí, señor! ¿Quieren subirle el nivel a sus desayunos? ¡Sí, señor! Se le tiene. Las clásicas tostadas a la francesa, pero le subimos el nivel. Empezamos. Creo que muchos de nosotros ya hemos probado de una u otra forma las tostadas a la francesa, ¿cierto? Porque las hayamos hecho en casa, porque las hayamos probado en algún restaurante. Hoy vamos a hacerlas Pampillón Style. ¿Listo? Con unos pequeños cambios que les van a hacer mucho más agradables. Una textura incomparable. Ya estoy salivando. Poquitos ingredientes, procesos muy sencillos y un resultado inmejorable. Bueno, buenas gracias. Pero cuando las hagan, se van a dar cuenta, se van a acordar bien. Y esta historia dice así. Un poquito de yogur en un recipiente. Yogur sin dulce, ojalá. Vamos a agregar también un huevo. Lo rompemos. Ok. Lo rompemos. Eso. Gracias. Y vamos a batirlo. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Con un batidor de globo, rompemos muy bien nuestra clara de huevo, que no queden hilos de clara, que quede toda la mezcla uniforme. Cuando tengamos eso listo, reservamos y nos vamos con nuestro pan. El pan que ya aprendimos a hacer. Y ojo que aquí ya viene el segundo cambio. Tenemos nuestro yogur, que reemplaza la leche, que va a dar mucha más cremosidad. Pero, al hacer nuestro propio pan, también podemos tener tajadas más gruesas. Y eso va a dar otra textura completamente diferente a la tostada, mucho mejor. Y ya, ¿creyeron que era más complicado o no? Vamos a pasar a la cocción. No necesitamos nada más. Un poquito de mantequilla acá, más o menos media cucharada. Con un sartén precalentado, a fuego medio bajo. No nos funciona demasiado alto, ni demasiado bajo. Un pequeño consejo, siempre que utilicemos mantequilla, para cocción durante tiempos no tan cortos, agregar un poco de aceite. Como hicimos ahorita, eso va a permitir que la mantequilla no se queme tan fácilmente. Con este fuego listo, únicamente, vamos a alistar nuestra mezcla de huevo y yogur, nuestras tostadas de pan, y vamos a remojar muy bien, por ambos lados, que el pan absorba todo este líquido. Si necesitamos voltearlo varias veces, lo hacemos. Y después, ahora sí, nos vamos a la estufa, directamente con nuestra mantequilla. Eso es. Muy bien. Dejamos espacio para ambas tostadas, por supuesto, para que podamos hacer ambas al tiempo. Y después, compartimos, en dado caso que la persona haga méritos. ¿Sí o no? Y entró la segunda, ahora sí se puso buena. Aquí lo que hay que hacer es esperar a que la base de ambos panes dore. Claramente, si uno ya está listo antes que el otro, lo volteamos. Que generemos un dorado realmente profundo. No tengamos miedo de generar estos colores y no dejemos estas tostadas muy pálidas, porque no van a tener el mismo sabor. Si queremos las tostadas un poquito menos a la francesa, podemos reducir la cantidad de mantequilla. ¿Bien? Pero, tradicionalmente, se necesita bastantica. Es un sabor que no reemplazamos con ningún otro ingrediente. La mantequilla dorada, la que veíamos en videos anteriores, la mantequilla almendrada, es incomparable. Una vez tengamos nuestras tostadas completamente doradas, verificamos por ambos lados que realmente tengamos el color que queramos. Vamos a pasar a servir. Aquí es al gusto, de nuevo, como ustedes quieran. Pero, primera propuesta. Mantequilla de maní, bien esparcida en toda la superficie de la tostada. Mantequilla de maní es alta en proteína. Es deliciosa también. Recuerden, esto es un desayuno especial, ¿verdad? Un desayuno de fiesta, para celebrar, para compartir con alguien un momento realmente único. No quiere decir que desayunemos esto 24-7 todos los días del año. Entonces, a disfrutarlo, ¿verdad? Manzanita, manzana verde, manzana roja, la que prefieran. Cortada, que esté fresca. Y vamos a decorar un poco y a cubrir nuestra tostada con ella. Bien, le falta algo, ¿cierto? Canela. No me digan que la manzana con la canela no sabe bien. ¡Qué delicia! Ya tenemos nuestra primera opción. Esa es. Vamos con la segunda. ¿Qué tal un queso de cabra cremoso, fresco, bien pronunciado de sabor? Bueno, a mí me encanta. Si no les gusta, pueden utilizar un queso crema normal, un poco más neutro, un mascarpone. Bueno, recuerden, creatividad al 100% y crean la propia tostada de ustedes. Aquí tenemos un poco de queso de cabra. Como que le falta un poquito, ¿sí o no? Eso es. Si vamos a comer tostadas a la francesa, toca hacerlo bien. ¿Y qué le pondría en este queso de cabra? Yo, en mi caso, en la nevera tengo, que también en el taller, hacemos una mermelada. ¿Adivinen de qué? Mermelada de Lulo. Hágame el favor. No. No, 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 no. Mermelada de Lulo pueden utilizar la que más les guste. Mermelada de Bora, Piña, de Feijoa, bueno, hay distintas frutas hoy en día. Acá tenemos también un catálogo de mermeladas muy amplio. Y hoy le tocó a la de Lulo. Entonces, también eso es lo chévere, ¿no? Utilizar lo que tengamos a la mano para saborizar nuestras tostadas. Como no le pusimos azúcar a la mezcla, pueden ser también saborizadas con ingredientes salados. Bueno, esto no se lo puede dejar esperar, ¿sí o no? Suavecita, suavecita por dentro. Esto es momento de probar. Este momento es sagrado, sagrado. Tenemos esta, mira, suave, muy húmeda. Esa es la idea de la tostada, ¿verdad? Mmm. Dios mío. Esa combinación, el queso de cabra con la mermelada, no sé ustedes, pero, ganadora. Ganadora. Como que es mejor con la mano, ¿sí o no? Yo siempre hago lo mismo cuando pruebo, pero es que, Dios mío. Hay que, este momento es sagrado, de verdad, hay que, dar, hay que aislar todo, lo que nos distraiga y concentrarnos en probar esta cosa tan buena. No tomo discusión. La textura al interior, tan esponjosa, húmeda, suave, cremosa por la adición del yogur. Afuera tenemos ese caramelizado, ese tostado, un poquito más crocantico. Por supuesto, los ingredientes que utilizamos acá, encima de esa tostada, que ya son al gusto. Nuestro queso de cabra despierta estas partes, ese sentido del gusto. Cuando nosotros comemos distintas cosas ácidas, usualmente lo sentimos acá, ¿verdad? Ese queso de cabra se siente un montón ahí. Digamos que balanceado también con el dulce de la mermelada de Lulo. Tiene ese sabor también un poquito ácido, por supuesto, de la fruta. Y aquí buscando palabras para describir esta delicia. Por supuesto, ese aroma también a pan tostado. Bueno, ustedes elijan lo que quieran ponerle encima, pero háganlas y si ya las han hecho, apliquen estos cambios. Recuerden, el grosor de la tostada hace toda la diferencia y la adición del yogur le da bastante más cremosidad. Entonces, no siendo más, bueno, me termino esto después como por consideración, pero esto no dura mucho. No siendo más, nos vemos la otra semana. Vamos a explorar otras recetas también de la cocina colombiana, de la panadería colombiana, por supuesto. Síganos en Instagram, ahí estamos también publicando más contenido. En Patreon nos pueden apoyar también. Ya tenemos esos tres panas que nos están apoyando. Muchas gracias, de verdad. Vamos a seguir publicando nuestros videos semanales también, por supuesto, en YouTube. Y recuerden, tenemos nuestros talleres en línea para que puedan asistir. En Instagram estamos compartiendo toda la información. ¿Vale? Un abrazo a todos y hasta la próxima.